¡Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor! ¡Sembraré, sembraré mientras viva! ¡Dejaré el resultado al Señor! ¡Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor! ¡Sembraré, sembraré a la llave en la casa de Dios! ¡Sembraré corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón! ¡Sembraré, sembraré mientras viva! ¡Dejaré el resultado al Señor! ¡Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor! ¡Sembraré, sembraré a la llave en la casa de Dios! ¡Sembraré, sembraré en corazones de mar con la bendita palabra de Dios! ¡Sembraré, sembraré mientras viva! ¡Dejaré el resultado al Señor! ¡Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor! ¡Sembraré, sembraré a la llave en la casa de Dios! ¡Sembraré, sembraré, sembraré!